Estamos en piso 4 y la excelente participación, la excelente presencia como siempre de Raquel Vigorra, a quien felicitamos por su reciente cumpleaños, muchas felicidades en primer lugar. ¿Cómo te sientes Raquel? Muy feliz y contenta, venimos hoy a disfrutar de todo lo que trae Tere para el público, amo sus cremas, y bueno ya también nos están compartiendo vinitos y me tocó mesa con unas enólogas, así que espero aprender un poquito más de vino también. Sí, sigo con los festejos de cumpleaños presentándome en el Foro San Rafael, este viernes tenemos show, ya saben que lo presentamos el día de mi cumpleaños y traemos una orquesta de 10 músicos, 4 bailarinas, cambios de vestuario, el sábado vamos a estar en Chalco, en la Feria de Chalco también, así que muy contentos, cantando, retomando la cantada que la había dejado un poquito, pero ya estoy de lleno otra vez, muy contenta. ¿Qué te hace falta, qué crees que te hace falta ya que estás cumpliendo años en este 2022? Ay no, sabes que después de una pandemia solo doy gracias, gracias, mira, ahorita estábamos platicando de cuántas veces les ha dado a los amigos de la mesa COVID, creo que hemos tenido un gran aprendizaje, estamos en un proceso de más que pedir, dar gracias, de que estamos vivos, de que estamos bien, de que podemos seguir cumpliendo sueños, que a pesar de que la pandemia hay tanta gente que falleció, tanta gente que se las vio tan difíciles, y bueno, gracias a Dios nosotros ya nos dio COVID, pero muy leve, así que somos de los afortunados, dar gracias, disfrutar la vida y estar cerca del público, de la familia, de los amigos, del amor, de los hijos, muy, muy, muy agradecidos de poder estar, yo creo que después de una pandemia es lo que aprendemos, ¿no? El poder estar. Es una gran lección la que nos dejó este COVID, que por cierto no se ha terminado, no se ha terminado, ahí sigue, ahí está. Estábamos hablando ahora, ¿no?, que dice el que una amiga le ha dado cuatro veces, acá el amigo que dos veces y que estuvo hospitalizado. Sí, a todos, pero mira, ahorita estamos al aire libre, estamos pasándola bien. Sí, mira, ya hemos estado aprendiendo, ¿no?, que debemos en espacios cerrados usar cubrebocas, aquí en cuarto piso está abierto, así que podemos estar más a gusto. Eso es aprender, es aprender, es también reinventar la forma en la que nos apapachamos, en la que nos comunicamos definitivamente, pero estamos aquí, así que doy gracias por eso. Pues Raquel, ya no te quitamos más tiempo, te dejamos disfrutar del vinito, de la chela, mira nada más. Salud, qué belleza sobra, dicen. Salud, qué belleza sobra. Bueno, muchas gracias Raquel, y enhorabuena, felicidades. Gracias.